Para que, para que llorar Si tu corazón no es mío No hay derecho ni razón Para que forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Y no sé Y no sé si al despedirme 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 Y no sé si al despedirme